No me siento segura contigo, Joel. Romina, recién estamos empezando. Vamos, ay. Ay, Olinda. No puedo con esto que tengo atracado aquí en mi pecho. ¡El avestruz! ¡El avestruz! ¡Eh, eh! ¡El avestruz! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Top, top! ¡El avestruz! ¡Ay, ay! Voy a renunciar, Joel. No puedo terminar contigo y quedarme aquí a trabajar. No puedo. ¿Estás terminando, Romina? Eso es lo que acabo de decir. Me gusta. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.